Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un video sobre el muérdago, vamos a hacer no solo un abrir muérdago como haría cualquiera, sino una estadística, tengo 10.600 de muérdago, podría haber juntado más, pero la verdad iba a tomar tiempo, se iba a tardar mucho y la temporada ya que estamos a la mitad de la temporada literalmente, hoy es miércoles, si hoy es miércoles, seguramente lo vean esto un jueves, mañana, y nada, si sigo postergando el video, no va a tener sentido el video. Así que vamos a abrir el muérdago, tenemos 53 cajitas, ¿cuántas cajitas especiales vamos a conseguir? Esa es la pregunta, eso lo vamos a ver ahora mismo, primera caja, un bastoncito, ya me extrañan, yo les digo bastones, pero bueno, es lo que hay, a ver, que sigue, siguiente cajita, otra cajita, esta es diferente, misma recompensa, será, si es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo, a ver, a ver, a ver, que nos toca ahora, otra cajita, bueno, mejor vamos a ir recortando esto porque si no va a tomar una eternidad, y les voy mostrando las cajas especiales, a ver cuántas cajas tenemos que canjear para conseguir una especial. Obviamente, esto es ilustrativo, una vez canjeé dos cajas, me salieron dos especiales seguidas, así que no es tal cual, téngalo en cuenta, esto es estadística. Si tienen 10% de conseguir algo, le puede salir tres veces seguidas, pero después no le puede tocar nunca más, como también pueden hacer 100 intentos y se le salen tres, cosas así, la estadística es así. Y vamos, 10 cajas, 10 cajas, y vamos así. Bastante triste, ninguna caja especial en las primeras 10. Entonces, eso no significa nada, podemos hacer 10, 20, 30 cajas y que después salgan 5 seguidas especiales. Sigamos con las siguientes. ¡Uh! Cajita especial, cajita especial, cajita especial. ¿Cómo sé? Porque tarda más, la cajita especial tarda más. ¡Uh! ¿Qué diferencia entre una caja normal y una caja especial? Siempre trae bastones, pelotitas azules, fragmentos, creo que no sé si trae siempre luces, champán, y después esto varía un poco, creo. Ahora podemos saber cuánto, qué se consigue y todo eso. ¿Cuántas? ¿Qué objetos conseguimos siempre y cuáles no? Casi no salen luces en las cajas normales, conseguí esta sola en una normal, eh. ¡Ay! No puedo dejarlas de nuevo las cosas. ¡Lon! Sigamos. ¡Uh! Caja especial, caja especial, caja especial. ¡Uh! Caja especial. ¡Uh! Muchos bastones, eh. Muchas chapitas, cajitas de navidad. Fragmentos. Necesitamos 30 fragmentos. Y vamos a conseguir lo que necesitamos. ¡Ah! Para el humito blanco, te das cuenta. Si no hay humito blanco, es porque sale esta. Excelente. Excelente. Me gusta, me gusta. Ya vamos 21 cajas. 21 cajas y tenemos dos especiales, ¿no? ¡Uh! Tres especiales en 21 cajas. Tres especiales. ¿Tendrán 30%? ¿Tendrán 30%? Lo veremos. ¡Uh! Esta está rotísima. Cinco. Zarpado. Zarpado. Lo veremos. Y con esta serían 30 cajas. Me acaban de decir en el chat. Gracias, Damián, por el dato. La caja se ve. Se ve en el minimapa. ¡Mira el minimapa! ¡Ahí se ve! ¡Es especial! ¡Oh, Dios! Y yo esperando. Bueno, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Siempre se aprende algo nuevo. Incluso cuando está haciendo video. Como ya les dije. Ese es el pro de hacer videos en pleno stream. Aprendes cosas porque tu propio chat te enseña cosas. Y... Miren, se ve ahí la cajita que viene hasta acá. Está muy bueno. Che, pero así pierdo la sorpresa. ¿Pierdo la sorpresa? Sí. Yo quiero sorprenderme. ¡Oh, otra más! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Alguien está contando cuántas van? Porque yo ya voy a perder la cuenta. A ver. Estamos casi a la mitad. Estamos casi a la mitad. Si eran 53 en total. 21 sería la mitad. Al 5200. Estamos en la mitad. Porque tenía 10400, ¿no? O 10600. 10600 tenía. Ahora estamos en la mitad. Y conseguimos 5 especiales, creo. Ahí estamos. A 5000. Es 5000. A ver, a ver. ¿Qué conseguimos por aquí? A veces solo sale esto. Y una luz o algo así. Salen pocos bastones a veces. Ahora, después de esto. Sale un video de matando a Santa. 10.000 veces. Matando a Santa 10.000 millones de veces. Aunque no tendría mucho sentido hacer eso. Alta paja. Tanto de matar a Santa. ¡Uh, nice! ¡6! ¡6! ¡Uh, ya no me va a entrar en el inventario este paso, eh! ¡Ya no me va a entrar en el inventario! Vamos a poner la comida y el agua acá. ¿Otra más? ¡7! ¡Wow, wow, 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 wow. Comida para perro. ¡Excelente! ¡Excelente! Dos seguidas, eh. ¿Ven cómo les digo? Que esto es pura estadística. ¡Ocho! ¡Ocho! ¿Saben qué es algo malo? No traje cuerpo en la... Acá no tengo cuerpo. Se hallan las vendas. No lo puedo creer. ¡Uh! Estamos mal, eh. Estamos mal. Me quedan dos espacios. Déjense un cadáver en la fábrica, gente. Déjense un cadáver acá. Si van a hacer esta cosa, dejen un cadáver. Vamos, vamos por la novena. Vamos por la novena. ¿Novena? No. ¿Novena? No. A ver. ¿Novena? ¡Sí! ¡Novena cajita! ¡Novena cajita, wey! Y seguimos sacando mil millones de bastoncitos. ¡Excelente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por la diez! ¡Vamos por la diez! ¡Vamos por la diez! ¡Vamos por la diez! ¡Sí! ¡La diez! ¡Puta madre! Bueno. Más de 10% tiene. 10% está descartado. Se sabe que se tiene más de 10. ¿Ahora cuánto? ¿20? ¿25? ¿30? 30 me parece mucho. ¡Nos quedan 10 cajitas! ¡Uy! Ya se llenó el inventario. ¡Ay, no! ¡Ay, no, wey! Bueno, tengo muchas vendas. Con la cantidad de vendas que gasté en el evento... Zarpado. Quedan... 7 cajas. 7 cajas. Y ya no tengo espacio en el inventario. ¡Uy, Dios mío! Esto no va a entrar. Esto no va a entrar. 11. 11. ¡Uy, entró! Perfecto. 12. ¿Entra o no entra? ¿Entra o no entra? Sí. ¡Wey! Sí. 12 cajas. 12 cajas. 12 cajas de 53. Estamos cerca de terminar. Y vamos a sacar un aproximado. Ahí está. 13. Ahora tenemos que hacer el de bio estándar. Arre. ¡Uh, se llenó! ¡Uh, me llené! ¡Uh, me llené! Estamos en la B. Bueno. Cumplí mi objetivo. 51 cajas. En 51 cajas. Un total de 13 cajas especiales. Si eso lo llevamos a 100. Tenemos. 100. 25. Más o menos. O sea que hay un más o menos un 25% nos dice la estadística. Más o menos. Lo que voy a hacer ahora. No. No lo voy a hacer. No pongo las bolitas porque si me sale muerta o me pega un tiro. Lo importante era esto. La estadística. Lo importante es esto, gente. Cada 10 cajas que abran van a tener entre 1 y 2 especiales. Entonces generalmente pueden salirle muchas, pueden salirle pocas, pueden no salirle. Pero a largo, a largo, si ustedes abren 100 cajas, es muy probable que obtengan unas 20, 25, 30. Entre 20 y 30, asumo. De las especiales. Así que tienen un dato especial. Algo para hacer, para entretenerse. Para poner a prueba. Si dicen, uh, Barke dijo que tengo tanto de probabilidad de sacar tantas cajas en 50 cajas y en 100 cajas. Vamos a contar. Así que si van a hacer algo así, yo los invito. Tienen 10 días. Más de 7 días para poder gastar su muerda. Así que tienen tiempo de sobre. Así que a Santa lo pueden matar cuando quieran. Así que si hacen testeos como este, les invito a dejarlo en los comentarios. Así que, como ahora mismo, los invito a seguirme en la plataforma Morada, donde estoy haciendo stream ahora mismo. A darle like al video si les gustó. A seguirme en YouTube, o sea, en el canal. Suscríbanse, denle a la campanita a todas las weas siempre que les digo en todos los videos. Y todos los youtubers que ya lo deben estar cansados de escuchar. Mis redes están en la descripción. Así que los invito a seguirme. Nos vemos en un próximo video. Adiós.